Ella es bloguera, estilista, comunicadora, tiene un blog que se llama All That She Wants y además es guapísima y simpaticísima y la tenemos aquí. Se llama Erea Louro y... Hola. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima, qué bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, encantada de estar aquí en este súper vestidor tan chulo, pero de decirte que desde casa se veía un poquito más pequeña. Cuéntame, por tu experiencia que llevas muchísimos años en esto, ¿cómo se consigue ser una bloguera? Pues mira, por mi experiencia, lo que yo viví, yo empecé el blog hace nueve años, entonces antes nadie era blogger, no era una profesión, no era algo que quisieras ser. Yo empecé porque me apetecía, por hobby, por compartir mis fotos, yo quería ser estilista y hacía looks que ponía pues en una web, digamos. Y me empezó a seguir la gente, a dejar comentarios, a pedir más y yo aluciné y ahí empezó todo. Qué bonito, ¿no? Qué bien. Bueno, pues empezó todo, ya tenías el blog y ahora una vez que lo tienes, ¿cómo consigues seguidores? Y lo más importante, ¿cómo consigues que se queden mantenerlos? Pues mira, yo creo que lo importante es la naturalidad, al final lo siguen porque somos personas normales, ni muy altas, ni muy delgadas o cualquiera se puede identificar con nosotros, que ahí tenemos un estilo bastante asequible para todo el mundo. Yo creo que la clave es ser natural, ser cercano y aparte tener un estilo definido. Y por tu experiencia, Erea, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, ahora la verdad es que estamos en un punto yo creo que de inflexión con todo esto, ya sabes que con las redes sociales está todo cambiando y las redes sociales están muy bien, ahora Instagram a tope, pues tenemos que estar ahí. Pero las redes sociales van cambiando, entonces a mí me gusta siempre mantener el blog. Y aparte ya sabes que ahora es básico tener canal de YouTube. Yo estoy empezando, lo saco dentro de poquito porque la gente quiere ver más de ti, quiere ver vídeos, quiere ver cómo hablas, no solo fotos, ¿no? Entonces es un poco el camino a recorrer. Vale, no nos vamos a olvidar de tu blog y por supuesto estaremos muy pendientes de ese nuevo canal. Lo he dicho, muchísimas gracias por venir, si ya lo he dicho, guapa, simpática y lo cuenta también. En fin, les mandamos a todas y a todos un besazo, venga, hasta pronto.